Soledad Lueva Nocantú, exdiputada local por Movimiento Ciudadano y quien fuera candidata del Movimiento de Regeneración Nacional al Ayuntamiento Capitalino, recibió la mañana de este viernes su constancia de mayoría y acreditación de la elección, con un resultado de 30.51%, que la colocó por encima de Judit Guerrero, excandidata de la coalición PRI-verde ecologista FANAL. En sesión especial, Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, informó que luego de tres días de reconteo de votos en el Consejo Distrital Primero de Zacatecas, fue a las seis horas de este viernes que se concluyó dicho proceso en el caso de la elección para la presidencia municipal de la capital. Es así como Soledad Lueva no se convierte en la primera alcaldesa del partido Morena, uno de los de mayor peso electoral en el Estado de Zacatecas, a pesar de las pocas victorias de su partido en el resto de la entidad. Para México Explorer, Carla Padilla.